Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De nuevo, es un vlog familiar. Hoy estamos saludándolos desde el puerto de Iztapa, aquí en Guatemala. ¿Es el puerto de Iztapa? ¡Lucer! No sabes dónde estás. El puerto de Iztapa. Y ahorita veníamos a visitar a un amigo de mi papá que se dedica a qué? Producción de camarón. Entonces, nos van a invitar a almorzar. Dijeron, ¿quieren ceviche? Y nos dijimos, obviamente que sí queremos. Entonces, ahorita vamos a ir a comer y ya les muestro qué vamos a hacer en este día tan peculiar, caluroso en el puerto. Vean qué vista tiene este restaurante. Me encantó. Me super encantó. Hola. Hola. Aquí también hay mesitas. Por allá está mi hermana. Y allá está el restaurante. Ahí vamos a comer ceviche marisco de todo. Obviamente trajimos el outfit adecuado porque, pues, el clima, ustedes entenderán. Está increíble. Nos escapamos un momento con Prince. Ya nos están sirviendo nuestra comida. Ya nos dieron una sopita ahí de... ¿De qué era? De mariscos, ¿va? Sí, pero está deliciosísima. La sopita está... Ulala. Y creo que vamos a almorzar como jarras, creo. Así parece. Ay, va a caer. Y Prince está tomando historias. Una nada más. Bueno, una historia. Es que, no sé, estoy encantada con la vista de aquí, la verdad. Lo verde y todo. Me gusta un montón lo verde. El aire que llega al restaurante. Está bien fresco. Fresquito. Y al otro lado de esto, hasta así está la playa. Eso sí, no sé. Se escucha. Se escucha exactamente ahí. Allá al otro lado es que está el mar. Al otro lado de esto. Se escucha hasta acá las olas y todo. Que no vamos a ir a bañarnos allá porque no trajimos ni traje de baño ni nada. Igual no soy mucho de meterme al mar. Prefiero las piscinas. Cuando voy al mar me gusta broncearme y eso, pero... Alistar grabando vlogs y todo esto. Pero no me gusta meterme al mar. Hola, ¿cómo están? Nos saludamos desde el puerto de Iztapa. Aquí estamos. Vamos a comer algo delicioso, ceviche o no sé. Les estoy grabando vlogs de todo este día, así que pendientes a mi canal. Les quiero mostrar los cangrejitos que andan aquí. Todos esos hoyos que ustedes ven aquí son casitas de cangrejos. Pero se esconden muy rápido, entonces si logran ver uno comenten en la parte de abajo. Porque son muy rápidos. Solo veo que salen y entran, salen y entran. ¿Dónde? Miren todos esos que están allá. Salen y entran. No sé si lo logran ver o van a pensar que estoy loca, pero no. Sí hay. Se los juro. Ahí hay uno, ¿ves? ¿Ven la pata? O lo que sea que sea, ahí está. ¿Será que me voy a llenar? No, no, no. Que lo quiero. Bueno, aquí le he echado. Miren este perrito. Miren este perrito. tan lindo. Bueno, y ya nos vamos de restaurante. Estuvo súper delicioso. ¿Sí o no, familia? Sí. Súper, súper. Y aparte, el amigo de mi papi fue de los primeros tiburoneros de Guatemala. Un señor súper interesante de conocer. Y nos regaló camarón para llevar mucho. Ah, bueno, no están aquí. Están en otro lado. Están aquí. Los pies es demasiado, entonces no cabía el otro. Miren, miren cuánto. Gracias, señor. Muchas gracias. Ha sido un gustazo conocerlo, la verdad. Un tipazo nos trajo a comer. Nos manda con camarón, don Alejandro. Y bueno, vamos a ver qué más hacemos. Ya les digo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me despido junto a mi hermana Kimmy. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, compartir este video. Y recuerden que también los quiero mucho. Y hasta la próxima aventura. Bye.